Muy buenos días, mi gente. ¿Cómo estamos? Dios me los bendiga. Hoy estamos con un tema que es de debate en Colombia. La selección femenina de Colombia, la cual va a disputar la final de la Copa América contra Brasil este fin de semana, se ha ganado el cariño país, ya que se le ha dado el reconocimiento a estas deportistas y que están a un paso de poder cumplir con un sueño, de consagrarse campeonas. A su vez, ellas ya lograron un cupo a los olímpicos y al mundial en esta categoría. Es una excelente noticia para el país tras el declive de los caballeros al mundial de Qatar. Todo debe ser felicidad en Colombia, pero lastimosamente no es así. Para este segundo semestre, no existe una liga femenina de fútbol en el país. Y esto se debe a una decisión que tomó la entidad que regula el fútbol en Colombia, que es la DIMAYOR. Su asamblea general, conformada por los diferentes directivos de los clubes de fútbol colombiano, tomaron la determinación de que no habría liga femenina en este periodo, ya que no cuentan con los recursos económicos para poder sostener este campeonato. Desafortunadamente, por situaciones económicas, no de DIMAYOR, ni de federación, ni de patrocinadores, sino de los clubes. Los clubes, en su gran mayoría, dentro de su presupuesto, al decirseles que iba a haber un torneo en el segundo semestre, no tenían ese flujo, esa capacidad y desafortunadamente no lo podemos hacer. Pero les digo hoy con toda seguridad y con toda la seriedad del caso, que la liga femenina a partir del año entrante será de un año entero. Presidente. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo es posible que no se vaya a jugar una liga femenina por falta de recursos económicos? Se les entrega a cada uno de los equipos. ¿Qué hacen con esos recursos económicos los equipos o los dirigentes? Y que hace la Federación Colombiana de Fútbol para velar, para regir de muy buena manera el torneo colombiano. Ya que en su misión está de fomentar y patrocinar y organizar la práctica de fútbol asociado en todas sus modalidades deportivas. Esta misión no la está ejerciendo la Federación. Hoy, las jugadoras de la Selección Colombia, no solo las de esta categoría, sino las categorías que vienen inferiores también, están dándole un tapabocas a los dirigentes de los clubes del país. Porque están demostrando sus capacidades, sus talentos y diciéndoles que en este país la falta de apoyo es un foco más del desempleo. Por eso muchas mujeres pueden abandonar sus sueños. Tal como lo expresa una jugadora de la Selección Colombia, mientras que no puede jugar al fútbol, debe trabajar en una peluquería. Pero entonces, ¿qué hacen los dirigentes o qué hace el presidente de la Federación? Saca pecho. Las tengo a todas como mis hijas. Si esto fuese el caso, que fuesen sus hijas, usted debe velar, debe velar, porque realmente la misión de la Federación se cumpla en el país. Porque así mismo, usted le está faltando al respeto a las jugadoras, así también como al país y al mundo. Y durante los partidos de la Copa América, un grupo de barristas femeninas desplegaron una bandera en los escenarios deportivos donde se jugaba la Copa América. Con un mensaje muy claro. Una liga femenina digna ya. Pero la Conmebol vedaba la apertura de esta bandera que es algo inaudito. Por eso, hoy más que nunca, Colombia está con las superpoderosas, esperando que puedan lograr su sueño de ser campeonas. Y aunque fallen en este intento, serán gloriosas en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!